¿Qué es el gasto de Colombia como proporción del PIB comparado con algunos países de la región? Voy a pasar rápidamente por aquí y me voy a detener la siguiente, que es el gasto de bolsillo en comparación a los países de América Latina, algunos países de América. Estamos en el 15.8% en el año 2013, para el año 2014 tenemos unos datos preliminares que ascienden un poco al 16.3%. En todo caso, podemos concluir que es uno de los gastos más bajos de la región. El gasto en salud en Colombia se fundamenta o se sustenta esencialmente en recursos fiscales y parafiscales. Bueno, sigamos. Solo para mirar cómo hemos evolucionado en términos de coberturas. Y aquí solo nos estamos refiriendo a las coberturas de aseguramiento. Entonces, vemos en la línea de arriba la población general. En la segunda línea, la población total afiliada al aseguramiento en salud en el sistema general. Aquí no estamos incluyendo regímenes de excepción. En Colombia, los regímenes de excepción son Fuerzas Armadas y de Policía, Maestros, Ecopetrol, los empleados de la empresa de petróleos de Colombia y algunas universidades públicas. Esas personas más o menos significan 2.400.000 personas. Esto quiere decir que tenemos una cobertura de 45 millones de personas más los 2 millones y medio de personas de regímenes de excepción. Lo cual nos lleva a una cobertura aproximada superior al 96%. Vemos, otra vez atrás, vemos cómo los crecimientos tanto en régimen contributivo y subsidiado, y cogimos de año de referencia el año 2001, para significar que estábamos ahí, tanto en régimen contributivo como en subsidiado, en 13 millones de afiliados. Y estamos en el año 2016, afiliados al régimen subsidiado de salud, 23 millones de personas, y al régimen contributivo, casi 22 millones de personas. Y ahí se puede ver la curva de crecimiento. Tenemos que precisar que este es un sistema de aseguramiento donde básicamente actúan tres actores fundamentales, cuatro actores fundamentales que se serían. El Ministerio de Salud y Protección Social como regulador, los usuarios, obviamente, que son el centro de nuestro actuar, las entidades promotoras de salud, que son las aseguradoras y que además cumplen unas funciones administrativas como la afiliación, el recaudo de cotizaciones y gestionar la salud del paciente, administrar riesgo financiero y administrar riesgo en salud, y las instituciones prestadoras de servicios de salud que se dividen entre las públicas, los hospitales públicos, que son casi mil hospitales públicos, de primer, segundo y tercer nivel de complejidad, y los hospitales privados, que tenemos una red de más de 10 mil prestadores. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo es la distribución de los recursos que financian nuestro sistema de salud. Entonces, tenemos recursos nacionales que se recaudan en la nación, 95% de ellos, donde hay recursos fiscales por el orden de 40% y recursos parafiscales 60% aproximadamente, haciendo la precisión que en los recursos parafiscales recientemente existió una sustitución de fuente de algunos aportes de los empleadores por un impuesto a la renta, que más adelante lo explicaré. Y por otro lado están los recursos territoriales que significan aproximadamente, que se generan en tributos del territorio o en rentas del territorio de aproximadamente el 5%. Sigamos, aquí podemos observar cómo está representado en términos porcentuales. Entonces, vemos, por ejemplo, que las cotizaciones significan aproximadamente un 43% de los recursos que financian el sistema. Podemos mirar que el impuesto que sustituyó parte de las cotizaciones de los empleadores en una reciente reforma tributaria, algunos empleadores no tienen que pagar el 8.5% completo, se hizo una exención a este aporte y se sustituyó por un impuesto a la renta. Esto significa aproximadamente el 16% de las rentas que financian el sector. Sigamos. Aquí podemos ver los usos. Entonces, invertimos de todas las fuentes que se recaudan al año el 45% en régimen contributivo, el 40% en régimen subsidiado de salud, el 6% en financiación de prestaciones que no hacen parte del paquete de aseguramiento. Y aquí debemos nosotros precisar que el sistema de salud colombiano tiene una alta judicialización y por vía de tutela o ley de amparo, se obligan a los agentes del sistema, a la nación, a las entidades territoriales o a las EPS a prestar servicios que están por fuera del paquete del POS, del paquete de beneficios que nosotros lo llamamos plano obligatorio de salud. En ese orden de ideas, al Estado finalmente a través de entidades territoriales, es decir, municipios y departamentos, o a través de la nación que maneja un fondo que se llama FOSIGA, tenemos que pagar por esas prestaciones. La salud pública, 4% y otros usos, 5%. En la siguiente gráfica podemos ver claramente cómo el aseguramiento se lleva el 85% del gasto en salud y el aseguramiento en nuestro caso se materializa en, digamos, el reconocimiento a las EPS de una unidad de pago por capitación que es una prima construida y que financia el plan obligatorio de salud. Sigamos. En esta gráfica, que está en pesos colombianos, podemos mirar cómo la inversión pública ha venido creciendo para el aseguramiento en salud. Entonces, tenemos en la línea punteada todas las fuentes que están disponibles, un crecimiento importante, un esfuerzo importante de la nación en los últimos cuatro años, cinco años, y en la otra línea consecutiva tenemos los usos. La franja entre los recursos disponibles y los usos son excedentes que guarda el sector salud en sus fondos. FOSIGA, que es el Fondo Nacional, o los fondos de las entidades territoriales, se guardan para el mismo propósito, para usarlos en el mismo propósito. En esta gráfica, queremos de cierta manera explicar muy brevemente cómo se financia el régimen contributivo de salud, que es donde se materializa uno de los principios fundamentales de nuestra constitución política y del sistema de salud de nuestro país. Y aquí es importante porque se materializa el principio de solidaridad. Entonces, veamos en los empleadores, son los actores y los cotizantes. En el caso de los empleadores, la cotización asciende, tienen pues la obligación de pagar los empleadores el 8.5% mensual de la nómina. En el caso de las personas con sueldos menores a 10 salarios mínimos mensuales, legales vigentes, tienen la posibilidad ciertas empresas de sustituir este aporte del 8.5% por un impuesto que es a la renta, el impuesto CRE. Y en los cotizantes se dividen, los tenemos clasificados de la siguiente manera. Por un lado, los dependientes que tienen que aportar el 4% de su salario, los pensionados que aportan 12%, en este caso pues no hay empleador, entonces aportan un porcentaje mayor, y los independientes que son su propio patrono y aportan el 12.5% de la cotización. Todos estos recursos se recaudan a través de un sistema de información que en este momento es ya muy sofisticado, que es un sistema que le denominamos PILA, que se llama Planilla Integrada de Aportes a la Seguridad Social. Ese sistema, tenemos unos convenios con unos operadores y con la banca y nos permiten hacer los recaudos vía web. Esto ha reducido en gran medida los problemas que observábamos cuando el recaudo se hacía con planillas físicas. Todos los recursos que se recaudan se integran en el FOSIGA y el FOSIGA los traduce en una prima que la denominamos en nuestro sistema unidad de pago por capitación y que financia el POS. Adicionalmente, las personas que cotizan, el cotizante, tiene derecho a recibir prestaciones económicas y son dos tipos de prestaciones económicas. Incapacidades, recursos para suplir la incapacidad por enfermedad general y recursos para suplir la licencia de maternidad. Adicionalmente a esto, por vía judicial, como les mencionaba al principio, nos hemos visto obligados a pagar unas prestaciones que no hacen parte del paquete de beneficios. Y aquí pues hay muchas tecnologías innovadoras, experimentales, pero también otro tipo de servicios como servicios sociales complementarios. Entonces, al tener este fondo, que hoy en día no tiene personería jurídica y funciona a través de una fiduciaria, se materializa el principio de solidaridad, porque todas las personas aportan según su capacidad y todos reciben según su necesidad. Es decir, que la UPC se reconoce igual para todas las personas, independientemente de su ingreso, independientemente de su condición y esto permite que tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado se haya generado en los últimos años igualdad de condiciones y el mismo paquete de beneficios. Ustedes habrán visto en la entrada del Ministerio una vaca y hay un término colombiano que yo no sé si en otros países de la región se usa y es que cuando todos aportan para un propósito, entonces se hace una vaca, eso es lo que decimos acá en Colombia. Entonces, estos recursos, este símbolo significa que es una vaca, que es una vaca sagrada, sagrada porque los recursos de la salud son sagrados. Entonces, ese es el símbolo y por eso lo quisimos poner ahí para explicar que este principio de solidaridad y de respeto a los recursos públicos. Sigamos. Aquí quisiera presentarles dos indicadores. El tamaño de la familia porque nosotros tenemos cobertura familiar frente a los que cotizan y en el caso del régimen subsidiado, un seguro individual a todos los miembros de un núcleo familiar. Entonces, en el caso de los que cotizan, el tamaño de la familia ha venido disminuyendo y ha venido disminuyendo paralelamente con el incremento de cotizantes en los últimos años donde las condiciones económicas del país han mejorado. Entonces, por ejemplo, arrancamos en el año 2001 con una densidad familiar, es decir, el tamaño de la familia había 2.55 personas por cada cotizante y vamos en 1.82. Esto coincide con el crecimiento de los cotizantes. Y en el tema de la calidad del ingreso con el que nos cotizan, tenemos que un periodo donde bajamos significativamente esta densidad salarial y un periodo en el donde se ha mantenido estable y el promedio de los cotizantes es de 1.97 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la siguiente gráfica podemos observar cómo son los recaudos y los reconocimientos de esta unidad de pago por capitación en el régimen contributivo. La franja verde significa los excedentes. Esos excedentes son los que hemos utilizado, los que hemos tenido que utilizar para pagar las prestaciones no POS, no incluidas en el paquete de beneficios de los afiliados al régimen contributivo de salud. Sigamos. Aquí, sencillamente para significarles la complejidad y las múltiples fuentes de recursos que tiene nuestro sistema de salud. Desde el lado del contributivo, tenemos, por ejemplo, el impuesto cree que ya mencionábamos, las cotizaciones y los regímenes de excepción, que es algo importante mencionar, tienen que solidariamente aportar a las otras personas. Esto es básicamente para suplir toda la atención y salud de todas las personas. Entonces, por decir algo, los afiliados a la empresa de petróleos, que son régimen de excepción, tienen que aportar un 1.5% para hacer solidaridad en toda esta bolsa común. En la franja más grande, tenemos todos los impuestos de orden territorial. Después tenemos los recursos del seguro de accidente de tránsito y finalmente algunos recursos de salud pública, que son adicionales. Sigamos, por favor. Aquí en esta gráfica queremos significar lo siguiente. Nosotros veníamos de una crisis muy compleja en el año 2010, 2008-2010, donde este tema del no post del régimen contributivo creció de manera exponencial. Entonces, hicimos una política farmacéutica, una política de control de precios de los medicamentos, unos controles administrativos que nos permitieron bajar el promedio de recobro, estoy hablando en pesos colombianos, de 4 millones de pesos, 4 millones 700 mil pesos, a 2 millones 500 mil pesos. Sin embargo, paralelamente con esta gestión, se nos incrementaron las frecuencias de uso. Entonces, ya estas prestaciones fuera del paquete de beneficios, antes las usaban 332 mil personas y ahora, hoy en día, 1.2 millones de personas. Entonces, en la medida en que nosotros controlamos el gasto en términos de precios, la frecuencia se aumenta. Esto, digamos que esperamos nosotros que quede corregido con la aplicación de una ley que aprobamos el año pasado, que es la Ley Estatutaria de Salud. Sigamos. En el caso del régimen subsidiado de salud, concurren recursos nacionales y recursos de orden territorial. Los recursos de orden territorial tienen la titularidad de las entidades territoriales, que son municipios y departamentos, pero todos ellos confluyen en el FOSIGA. Nosotros, en el año 2011, hicimos una reforma legal para poder, desde el FOSIGA, reconocer la unidad de pago por capitación completa. Es decir, que antes había 1.100 fondos en los municipios. Es decir, que cuando se reconoció una OPC, una parte de cofinanciación la daba la Nación, a través de estos recursos nacionales, y el resto de la plata la tenía que ir a cobrar la EPS a 1.000 municipios del país o a los que, donde estuviera presente. Entonces, lo simplificamos diciendo, mejor, sin perder la titularidad de los recursos, guardamos esos recursos acá, los manejamos en el FOSIGA, y reconocemos la unidad de pago por capitación completa. Esto permitió que el flujo de recursos mejorara de manera sustancial. Sigamos, por favor. Aquí quiero presentar qué ha pasado con el paquete de beneficios. Y me voy a centrar solamente en los años 1994 a 2011. Ahí teníamos, en el régimen subsidiado, un paquete de beneficios que financiaba todo el alto costo, algunos procedimientos de segundo nivel y el primer nivel si estaba completo. Y en el caso del régimen contributivo, tenía todas las patologías cubiertas y una buena gama de procedimientos, insumos y medicamentos. Hemos venido en una transición en estos años actualizando los paquetes de beneficios y vamos a llegar al 2017 con la aplicación de la Ley Estatutaria de Salud que eleva el tema de salud a un derecho fundamental para todas las personas. Entonces, ahí vamos a tratar de hacer un paquete de beneficios a través de procedimientos en categorías, unos medicamentos agrupados definiendo un valor, de tal manera que sin importar el medicamento que formule el médico que en Colombia tiene total autonomía, vamos a reconocer un valor promedio y el médico tendrá que moverse en esa posibilidad terapéutica de varios medicamentos agrupados, pero con un solo valor promedio reconocido por parte del Estado. Tenemos que definir unas exclusiones que tienen que ser participativas, con exclusiones que no podrán ser pagadas con los recursos de la salud y finalmente hemos pensado en un manejo especial para enfermedades, medicamentos sobre todo, tratamientos de enfermedades huérfanas, tales como hemofilia, donde haríamos una ruta de seguimiento y control desde el diagnóstico a partir del Ministerio, desde el Ministerio de Salud. Y generaríamos unos incentivos por resultados en salud. Todo esto tiene que estar listo en febrero del año 2017 de acuerdo al mandato de la ley. ¿Cuánto ya me está acercando? Bueno. Entonces, vamos, sigamos, sigamos por favor ahí. Ya entremos rápidamente en el tema presupuestar. A diferencia de lo que se ha presentado aquí por parte de algunos países y la introducción que nos hacía María Cristina, nosotros no tenemos esos problemas de no ejecución de los recursos. Como tenemos un fondo donde se consolidan todos los recursos del aseguramiento y reconocemos un per cápita, nosotros, pues digamos, cumplimos con el reconocimiento, la Nación cierra ese financiamiento y si hay excedentes, para nosotros es mejor, es mucho mejor, los guardamos para, hacemos una especie de política contracíclica para guardarlos en los tiempos donde no tengamos un buen comportamiento económico y donde tengamos que gastar más. Entonces, en la Nación hay algunas partidas que se presupuestan, que son todos los aportes de la Nación. Este presupuesto lo aprueba el Congreso de la República. Previo a la aprobación de este presupuesto, nosotros tenemos que montar unos escenarios de sostenibilidad, agrupar, sumar todas las fuentes que les presenté antes, que son diversas, y mirar cuánto tiene que aportar la Nación que tiene que hacer el cierre financiero. Estos ejercicios tienen que ser muy finos, los estamos haciendo por esta época, el presupuesto general de la Nación se presenta el 20 de julio aproximadamente y se aprueba más tardar el 20 de octubre. Es decir, que ya en este momento nosotros hicimos el ejercicio del próximo año, tenemos los supuestos claros, obviamente este trabajo siempre lo hacemos en coordinación con el DNP y el Ministerio de Hacienda y ya sabemos cuánto es lo que tiene que aportar la Nación para cerrar el aseguramiento en salud, que es el gasto más grande de salud que tenemos. Sigamos. En el caso del FOSIGA, entonces lo que hacemos es un presupuesto de acuerdo a las subcuentes que tiene el FOSIGA y los recursos que tiene, lo determinante aquí es el aporte de la Nación, que se calcula con fundamento en el ejercicio que les mencioné antes y si hay excedentes en el FOSIGA, se guardan en un portafolio particularmente y se invierte en títulos seguros, muy seguros y líquidos, tienen que ser casi que depósitos a la vista y manejamos para futuras contingencias. Sigamos hacia el presupuesto de las entidades territoriales. En el presupuesto de las entidades territoriales, realmente ellos tienen las transferencias que hace la Nación para el régimen subsidiado de salud, en el caso de los municipios, y para atender las prestaciones incluidas en el FOS de los afiliados al régimen subsidiado. Entonces, aquí lo que ocurre es que los municipios, como La Plata está acá en un fondo nacional, respetando una cuenta individual del territorio, ellos lo que hacen es presupuestarlos sin situación de fondos. Lo presupuestan para efectos, porque ellos son los dueños, pero los fondos los tenemos acá en el FOSIGA y lo que nosotros hacemos es una tesorería y giramos directamente a la EPS o incluso al prestador de servicios de salud de acuerdo a lo que la EPS nos dice. Y eso mismo ocurre en el régimen contributivo de salud donde ya implementamos el giro directo. Entonces, como se acabó el tiempo, bueno, creo que es importante decir que las EPS tienen sus presupuestos individuales, sus presupuestos donde los ingresos son la EPS y el gasto es el gasto en salud que tengan y se financian fundamentalmente con estos recursos cuando al cierre de la vigencia fiscal y una vez constituidas son las reservas técnicas que les obligamos a constituir para todos los servicios autorizados y en trámite de prestación, entonces esos excedentes los tienen que poner ellos. Y si falta plata, esto quiere decir que no ha habido una suficiente administración del riesgo o que, digamos, la negociación con los prestadores de servicios de salud no ha sido totalmente efectiva y por lo tanto hay un régimen de solvencia que las EPS deben cumplir y tienen que hacer unos procesos de capitalización para cubrir los defectos que se puedan ocasionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!